amigos quiero que vean la siguiente imagen hace poco me llega este correo y porque ustedes dirán que decido compartirlo es porque bueno la verdad funcionaría muy bien para hacer un vídeo dije porque sería como un consejo más prácticamente un consejo que se trata acerca de la humildad y analizando verdad ese tipo de correo que me llega donde se me pregunta que porque digamos si alguien regala cualquier cosa sea pequeño sea grande porque habría que aceptarlo en caso de que no nos guste que habría que hacer pienso que es una pregunta importante a responder pues prácticamente para fortalecer el sentido de humildad quiero que vean la siguiente imagen y después de estaremos comenzando con el vídeo quiero que vean algo muy bien este cubo de rubies obviamente pues no aprendo todavía a jugarlo de la mejor manera pero no vamos a hablar de eso ahora supongamos que es el día de tu cumpleaños y que tú bueno mi persona te va a regalar algo a ti en ese caso yo digo por ejemplo que te va a regalar algo así un cubito algo algo tan sencillo algo tan tan que para muchos es significante pero es un regalo que me están haciendo del corazón dártelo llega el día de tu cumple y resulta sería acontece que yo decido estártelo verdad decido entregarte lo así nada de bolsas mucha contaminación de ambiente entonces nada de bolsas y nada nada de sus asuntos y entonces resulta sería acontece que cuando te lo entrego tú pones una mala cara un mal modo cómo crees que mi persona se sentiría al respecto cómo crees que nos sentiríamos al respecto a las personas que te regalaramos algo y le hicieras el mismo modo la pregunta clave aquí es qué actitud deberías tomar porque quiero usar este ejemplo para responder la pregunta a tanto a la persona que me ha mandado el correo como hacer este vídeo que quede como un consejo más no sólo en el canal sino que les puede explicar a ustedes amigos si en este caso yo a ti te regalara esto cuál sería la actitud correcta en el caso del sentido de la humildad que tanto se habla y tanto he hablado en muchos vídeos bueno el tanto sentido de la humildad que se habla es debería aplicarse que en una situación así uno te lo entrega y tú lo que te deberías hacer es aceptarlo no hacer un mal modo de cara no hacer un mal modo de algún tipo de cosas así porque no sería lo agradable para ni para mi persona ni para la persona que lo está recibiendo o sea no sería agradable para mí tampoco sería como muy agradable para ti que tú viniera si hicieras un mal modo porque yo sé muy bien que te sentirías con esa cosa en como esos pensamientos que se vienen a la mente después de que tú haces algo porque lo hice o qué raro porque así a veces no sabemos ni cómo actuamos ni por qué cierto pero supongamos que yo te doy esto tú lo que deberías hacer es aceptarlo verdad aceptarlo con un buen modo con una buena cara por así decirlo con una buena actitud y si alguien te regalar algo y no te gusta pues muy simple no te gustó es fácil simplemente acepta lo que te están dando en todo el corazón y si realmente no lo deseas pues igual acéptalo demuestra al menos que te gustó no es bueno fingirlo pero si es necesario para que la otra persona se sienta bien finge que te gustó y cuando estés a solas tú verás en qué haces porque no es agradable para la otra persona que tú le des algo y que y que diga no me gustó así al frente de la cara de todas las personas que lo diga en voz alta o peor sería que lo dejara frente a ti en tu cara no sería digamos así lo más agradable tú te lo estás dando a esa persona con todo corazón y esa persona te lo rechaza yo te lo estaría dando de todo corazón y tú me lo rechazaras como crees que me sentiría yo cómo crees que sentiría la persona que te está regalando algo otro asunto muy clave que llegó en este correo también la fotografía aparece solo la pregunta verdad el correo era una biblia prácticamente podríamos decir que tuvo una mala experiencia esta persona una mala experiencia que vamos a estar narrando por ejemplo resulta ser y acontece que son días antes de que cumple años verdad no voy a mencionar nombres porque no valga la redundancia hacerlo pero esta persona va a cumplir años y resulta ser y acontece que la persona que me envió el correo le va a regalar algo cierto entonces digamos que le va a regalar este cubo con esta tarjetita que podríamos no dice pero podría decir al menos unas palabras aquí como feliz cumpleaños y un texto atrás entonces supongamos que le vas a dar esta tarjeta de digamos así de escrito para algo escrito tiene supongamos que tiene algo escrito como pueden ver es una tarjeta común y corriente con spacy obviamente entonces tú le vas a dar a esta persona esto y esto se los da así vamos a poner esto aquí y resulta ser y acontece que tú le vas a regalar esto aquí dice un texto y le vas a dar este cubito le dices a la persona que se lo va a dar que tú le vas a dar esto por diferente motivo razón circunstancia tienes que declarar qué es lo que le vas a regalar y resulta ser y acontece que tú se lo vas a dar eso sí eso eso entonces resulta ser y acontece que tú se lo vas a dar y le dices por ejemplo por whatsapp le voy a regalar un cubito algo pequeño de corazón hay una frase muy buena antes de continuar que dice el que aprecia lo poco aprecia lo mucho y lo he aprendido de unas amistades también que me han enseñado esto y obviamente como continuó con el vídeo para que no se haga muy largo vamos a regalar esto que tú le dices a esa persona o éste me mandó esta persona que me mandó el correo le dice a la persona que se lo va a dar o sea le tuvo que aclarar que lo que va a darle y cuál es la respuesta a esa persona que qué lástima quedará sin uso porque yo no uso este tipo de objetos y no sería lo correcto responder de esa forma o de esa manera porque porque la persona te aunque te está dando una tarjetita con un texto y un cubito algo tan simple y tan sencillo como lo es esto y esto la verdad es que se lo está dando de todo corazón se lo está dando con una intención tan grande con un amor tan grande no un amor del que tiene una pareja en un hombre y una mujer o en un noviazgo o sea no un amor de amistad un amor en el que la persona quiere darle algo y dice toma el deber de esa persona hubiera dicho gracias al menos o a qué bueno gracias y no herir a la otra persona diciéndole lo que no lo usaré no lo usaré la verdad gracias pero no lo bueno no dijo gracias pero hasta donde está redactado verdad hasta donde me contó esa persona no está redactado con gracias y tengo capturas de esa pantalla de esa conversación pero no mostraré obviamente por respeto a la persona que lo mandó pero si obviamente esa persona con permiso verdad de la persona yo hice ese vídeo y obviamente el contenido verdad fue explicado de permiso de la persona por aquello que supongan cualquier asunto entonces no decía gracias pero simplemente era de decir ah bueno ok gracias pero en lugar de decir eso simplemente dijo no la verdad que va a quedar sin uso eso no lo usaré amigos qué uso le podríamos dar a esto antes de decidir con el vídeo y para terminar qué uso le podríamos dar a esto sin la tarjeta porque no tiene ningún contenido qué uso le podemos dar simplemente podríamos poner en un lugar como un tipo adorno entre comillas y ya con eso ya estamos valorando lo que la persona nos da un adorno y si tú dices yo para qué quiero adornos para que se vea mejor tu cuarto podríamos usar la lógica para eso es una lástima que las personas a veces no saben apreciar amigos entendamos algo si alguien te da algo acéptalo te guste o no acéptalo porque lo que importa es que la otra persona no se sienta herida porque esa persona te está dando algo que te nace del corazón y cuando alguien da algo que le nace el corazón su intención es tan grande que lo que más se debería valorar es su intención y no lo que está dando yo te podré dar a ti esto y esto con un texto o así de la nada pero lo que tú tienes que entender es que no yo no sólo estaría evaluando tu humildad estaría evaluando qué tal de persona eres porque con que una persona te dé algo tan insignificante que es para muchos con esto se evaluaría una persona su humildad se evaluaría por esto y claramente quedemos quedemos aclarados en algo lo que importa en un regalo lo que importa en lo que se da siempre es la intención con que se da si la persona te lo da con una alegría radiante tú devuélvele esa alegría radiante te guste o no te guste lo que te dio amigos les dejo este consejo el que acepta lo poco aceptará lo mucho nunca se les ocurra herir a una persona de esa manera porque tarde o temprano una persona que te da algo pequeño te dará algo grande amigos espero que les haya gustado este vídeo no olviden dejar su buen like comenten abajo qué opinan acerca de la verdad de este tema no olviden suscribirse y activen la campanita de notificaciones que está a la par del botón de suscribirse nos vemos en el próximo vídeo y esto es proyecto jd i Gracias por ver el video.